mira como visto tengo un flow en mi cuello todo este brillo prendo un flow prendo baterno varilla prendo baterno varilla tu gato prende pilita y grilla mira como visto tengo un flow en mi cuello todo este brillo prendo un flow prendo baterno varilla prendo baterno varilla prendo baterno varilla tu gato eres cuando el feeling me des pa'l descachar enrola trajo una libra genota que esta emborracha que se joda tu eres una bicha conmigo esta es pa'rracha ese es lo mama no te des pa'l descachar siempre chimeando te deja despechar conmigo fuma tu gato prende un feeling huele a pepa huele a pepa tu gato prende un feeling huele a pepa 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 mira como visto tengo un flow en mi cuello todo este brillo prendo un flow vuelvo que no va a ectado antenna から pandas relacion huele a pepa huele a pepa 참 huele a pepa huele a pepa amarillo murio a pepa dun Ando con un paletig, eres mío del Cibao Si fuera por fumar pa' comer mayo, estoy becao Estoy descarrilao, pero a la misma vez No me descarrilo, porque el flow ya lo tengo mangao Pa' comer tú la llevas, pique yo la llevo, fuego de chau Dame el feeling entero, no me pases, grilla Siempre Blonevo, nunca varilla No te voy a mentir, tu puta está que es DJ Porque ese es lo método, no es que sea mi chilla Mira como brillo, tengo un flow que de otro planeta viene Me compré una libra todos los weekends Y tu novio fumando esa jaraca, cada vez patiene Mira como visto, tengo un flow En mi cuello, todo este brillo, prendo un flow Prendo bater no varilla Prendo bater no varilla Prendo bater no varilla Tu gato prende pila y te grilla Mira como visto, tengo un flow En mi cuello, todo este brillo, prendo un flow Prendo bater no varilla Tengo un flow que cualquiera se quilla Siempre blones no varillas Y tu jevo fumando grillas Trapero Soy cercero No estoy labo y más elo Rizo el pelo Las nenas dicen que estoy bueno Estoy bueno Ah bueno Que bueno Cheque a mi suave, mera como visto Emelo puche tu gata conquisto Fendi, Versace, Emporio, Armani Julio, Bulgari, lo que necesito Chavo con cojones, flow infinito Yo enrolo, bate, lo hace finito De ese moño enrola, metete una rola Y prende que yo traje creepicito Tu gato prende un fil y huele a pepa Huele a pepa, la broma pa' esta Tu gato prende un fil y huele a pepa Huele a pepa, este cabrón de la uñeda Huele a pepa Huele a pepa Huele a pepa Mira como visto, tengo un flow Yo enrolo, en mi cuello To' este brillo periodo Prende un flow Reprendo vatos de novarillas Prendo vatos de novarillas Prendo vatos de novarillas Prendo vatos de novarillas Tu gato prende pilas y te grillas Hey, 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 bye Mira como visto, tengo flow Mira como visto, tengo flow Ya enrolo, no tengo flow L來到 el piano a pepa Así que este cabrón Rendo va a tener no varilla Rendo va a tener no varilla Rendo va a tener no varilla Tu gato ahora Hey, quality On the beat BGY Scottie